Mi nombre es Juliana Casataro, soy investigadora principal del CONICET y trabajo en la Universidad de San Martín en el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas. Hoy vinimos a Tecnópolis a trabajar junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre cuál es el rol de la mujer trabajadora, en mi caso el rol de la mujer en ciencia, CONICET y sobre todo en el área de ciencias médicas. La mayoría de los becarios son mujeres, investigadoras asistentes, investigadoras adjuntas. Lo que estamos tratando de cambiar es que más mujeres puedan llegar a tener roles de dirección y puestos de liderazgo, además de ser trabajadoras como hemos sido hasta ahora.